Hoy nos toca sesión de cierre. ¿Y qué es eso de tener una sesión de cierre? ¿Alguien sabe? No. Bueno, pues en una sesión de cierre tratamos... Maestra, no la entendí. Escúchanos, Francisco, para que veas de qué se va a tratar. Una sesión de cierre nos va a servir para comparar. Desde el principio empezamos aquí. Luego nos vimos para acá. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y ahorita estamos concluyendo un proyecto. Un proyecto que según yo hice con mucho cariño, con mucho amor, que les iba a gustar. Eso espero. Pero ahorita vamos a ver si es cierto que funcionó todo como lo decía o como yo lo planeé. ¿Sabes? Les voy a compartir los objetivos. Vamos a hacer la figura que tenemos por ahí pendiente de esta última semana de este proyecto. Y vamos a platicar mucho. ¿Sí? Me va a interesar mucho escucharlos. Entonces, tanto, supongo que ya entraron todos los que iban a entrar. Se salieron algunos. Ahorita creo que entran otra vez. Para que podamos hacer un cierre bonito. Como una fiesta. ¿Ok? Bueno. Gracias a los que cantaron también en su casa. Es lo más bonito de todo, oírlos y oírlas. Bueno, les voy a compartir un poco de lo que hay en la pantalla mía. Quiero que vean esta parte. A ver, magia. No, a ver, magia. No, bien, no llega la magia. Ahí va. Ya están viendo un textito. ¿Quieren nomás háganle así? Sí, maestra. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Eso, gracias, chicas, chicos. Esto que les estoy compartiendo son los objetivos que teníamos al principio de la clase y de el proyecto. ¿Sale? Todo esto está escrito en el muro del classroom. Nada más que luego de repente como que no le ponemos atención. Y también lo compartimos desde la primera sesión de clase. Que de repente se nos olvida un poco revisar estas cosas. O a lo mejor ya perdimos de vista que teníamos estas cuestiones para revisar. ¿Sale? Se las leo y dicen así. El objetivo de esta clase o de este proyecto. Que los alumnos, y en este caso las alumnas y los alumnos, sean capaces de resolver, crear y producir soluciones estéticas a partir de tejer un hilo imaginario entre lo que piensan, sienten y expresan. Serán capaces de crear cosas bellas. Serán capaces de apreciar la belleza del mundo, las personas y la suya propia. Los alumnos y alumnas producirán objetos bellos con técnicas artísticas que representen y exhiban a su comunidad. El alumno se sentirá orgulloso de su punto de vista. Será capaz de defenderlo y lo puede argumentar. Alumnas y alumnos analizan su comunidad. La entienden y la transforman. A través de la belleza, alumnos y alumnos se sensibilizan y adquieren técnicas de expresión artística. ¿Sas? Esto es lo que esperábamos al principio. Como antes de que nos conociéramos, de que trabajáramos y demás. Esto es lo que queríamos y este era como nuestro punto de partida. Ahora, necesito que alguno de ustedes prenda su micrófono y me diga si cree o siente o qué parte de esta sí se cumplió, qué parte no, cómo la sintió. Es su opinión sobre todo el trabajo que hemos realizado. ¿Sas? ¿Quién quiere participar? No se peleen tanto. Eso, Marce, a ver. Prenda su micrófono, Marce. Listo. ¿Me escucha, maestra? Sí, te escucho y te veo. O sea, las clases que hemos trabajado se han ido muy tranquila y me han ayudado a calmarme más y mis emociones están relajadas y coordenadas. Ok, qué bien, Marce. Oye, ¿te acuerdas de alguna de las actividades así como muy específicas en la que te haya ayudado con alguna de estas cosas que están aquí escritas? Sí, que me siento orgullosa y veo todo el trabajo que hemos hecho y con el modo parece verse mágico. Ok. O algo bello. Qué bonito, Marce. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, chicas, chicos? Qué bonito lo que dijiste, Marce. La magia es bien importante aquí. ¿Alguien más? Es importante ahorita que todos los que se puedan participemos, tenemos tiempo para esto, para participar, para cerrar. Es importante, como lo hemos visto en nuestras formas, que las cosas se inicien, pero que también se cierren. ¿Vas? Para que podamos dar paso al siguiente proyecto. ¿Quién más? Emily, Fátima. ¿Cómo? ¿Cómo si fuera un tejido? Ajá. ¿Qué ejercicio es el que más te gustó, Naomi? Cuéntame. Sí. El que estamos haciendo ahorita del cubrebocas que estamos haciendo. Ok. ¿Te gustó bordar? Sí. ¿Crees que necesiten más tiempo para el cubrebocas? No. ¿No? Bueno, si alguien necesita más tiempo, tómenselo, ¿eh? El siguiente proyecto lo vamos a iniciar. Yo creo que todavía lo vamos a dar una semanita para que también no se acarreren. ¿Sale? ¿Quién más quiere comentar sobre estos objetivos, sobre cómo se sienten, sobre de qué les ha servido esta clase? ¡Venga! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! Bueno, maestra, yo me he sentido más relajada hacer los trabajos y eso me ayuda a destresarme también. Y usted nos anima diciéndonos frases para que nos animemos a hacer los trabajos, que no... ¡Ay! Que... Que le echemos ganas. Ok. Dana, ¿cuál es el trabajo que más te ha gustado de todos los que hemos hecho? El bordado. El bordado. El cubrebocas. El bordado que te está gustando también. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que sientan que está empezando a funcionar esto! ¿Sabes? Este... Acá estábamos con... Diana, ¿tú también querías? Sí, maestra. A ver, venga, Diana. A mí, bueno, su clase me ha ayudado a relajarme más y a quitarme el estrés por la mucha tarea que a veces nos dejan. Y pues me relajo mucho haciendo actividades, como por ejemplo la del papel picado y la del bordado. Son los que más me han relajado y me han gustado. ¡Ay, qué bien, Diana! Gracias por lo que estás recuperando. Fátima, ¿quieres platicar? Ver... Fátima, no, maestra, yo no. Ándale. Yo, maestra. A ver, va Fernanda y luego Fátima, ¿sabes? Sí. Ok. Pues yo me siento muy bien con su clase y todas las actividades que usted nos pone. Porque son muy relajantes y aunque luego me atrasa un poco, pero encuentro la forma de hacerlas. Y me relajan mucho a partir de toda la tarea que nos dejan todos los demás maestros. Es la materia que más me relaja. Muy bien, Fer. Muchas gracias. Fátima. Bueno, pues a mí me ha ayudado mucho por las tareas. Me ha ayudado a dibujar, dibujar cosas nuevas, como participar. Me ha enseñado. Me ha ayudado más ahorita con estas clases porque antes ya no participaba. Y ahorita sí. Y me ha gustado porque he cambiado mi forma de pensar y mis emociones. Ya las controlo más. Ya las expreso mejor. Ya sé, como un besito en ocasiones. Me ha gustado mucho. Muy bien, Fátima. Qué bueno. Fíjense qué bonito es que vayamos reconociendo todas estas partes que sí nos están sucediendo a todos, ¿verdad? Aparte, tienen 11 años, 12 años. Están hirviendo en todas estas cosas. Creatividad, emoción, ideas. Muy bien. Bien, ¿alguien más? Dana, Eduardo, Francisco, Narciso, Agustín. Ustedes no han participado mucho en la clase. Se acaban de unir un poco. ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo han sentido esta onda de entrar a una clase que ya iba como muy avanzada? ¿Los recibimos bien? ¿Se acomodaron o no? Cuéntenos. Agustín. Todavía no. Bueno, pues es un poquito llano. Este, un poquito difícil como entenderle porque pues vamos atrasados y todo. Pero me estoy sintiendo a gusto con las clases. Me siento bien. Este, me relajo un poco. Y ya. Gracias, Agustín. Ya verás que ahora que sí ya estás metido en clase, vas a agarrar como el hilo bien rápido y súper padre. ¿Sabes? ¡Francisco! Ya se nos fue, Francisco. A lo mejor se equivocó de botoncillo. Eduardo, ¿nos quieres platicar? Emily. Narciso. Bueno, pues me siento muy relajada al tomar esta clase porque las actividades que hacemos son muy relajantes y pues te relaja y de hacer tantas tareas de otros maestros. ¿Cuál es la que más te gustó, Emily? La de papel picado y bordar. Ok, está padre eso de bordar, ¿verdad? Más que aquí tenemos como muchas, este, féminas. Aunque el bordado también es muy de, para los varones también pueden bordar bien chido. Este, ¿alguien más nos quiere compartir? Yo les quiero compartir. Que ha sido muy bonito conocerlos, aunque no los he podido tener como enfrente de mí, para poderlos, este, picar, así, cri, 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 cri. O de repente, este, darles una palmarita, o de repente podernos conocer un poco más en vivo. Para mí ha sido muy bonito estar trabajando con ustedes. Ha sido una experiencia bien padre porque precisamente la clase de artes o el arte, trata un poco sobre esto de cómo ir expresando y llevando todo lo que sentimos, todo lo que traemos. Y ahorita todos traemos como muchas cosas encima, ¿verdad? Con toda esta onda de que estamos en una situación muy complicada, a mí me hace sentir muy bien escucharlos, escucharlas, que el trabajo que estamos haciendo está sirviendo para que ustedes se sientan bien, ¿sí? Más allá, más acá, las calificaciones, y eso es algo que a mí no me, no me importa mucho. Lo más importante es que ustedes vayan aprendiendo, que nos sintamos bien todos, ¿sale? Creo que es un bonito ciclo, un bonito cierre, terminar con esta parte, y que podamos dar pie al siguiente proyecto que vamos a realizar, ¿sale? Me gustaría que para terminar con el cierre, hiciéramos la continuación de la figura. ¿Se acuerdan que empezamos con esta? Y luego la hicimos en espejos, ¿se acuerdan? Teníamos esta, y su espejo como si estuviera en un río o en un lago, ¡pluc! Estaba acá. Y luego iba a venir la otra más complicada. La tengo aquí. ¿Qué es esta? ¿Por qué dejamos esta para la sesión de cierre? Pues porque a mí se me hace, o yo siento, que esta forma expresa muy bien lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado. Y cómo de repente, aunque nos hemos hecho bolas, de repente nos hemos confundido, de repente nos hemos conflictuado, y logramos volver a llegar aquí, a donde vamos a empezar y a continuar. Y de repente hemos tenido errores, acuérdense, y esos errores los hemos corregido, ¿verdad? Por ahí decía Agustín, yo voy bien atrasado, maestra. Agustín, no importa. La forma continúa. Y la forma se corrige. Y el desarrollo y lo que llevemos se corrige. Y podemos avanzar sobre esa misma corrección. Por eso esta forma la quise dejar para el día de hoy. ¿Sale? La vez pasada empezamos con nueve puntitos, ¿se acuerdan? Ahí lo tengo bien en cuadro. Ahora lo vamos a tratar de hacer sin puntitos. Nada más acordándonos un poco de cómo era. Yo voy a poner esta aquí, no porque me estorba, la pongo acá. La semana pasada empezábamos de abajo, íbamos para arriba, y bajábamos, y subíamos, y cambiábamos así, y subí. Ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Estás viendo la otra figura. No hay equivocación. No hay equivocación. Corregimos. Arriba, esto es la pasada. Abajo, arriba, eso es todo. Y corregir. Aquí, eso, ahora sí. Aquí volvíamos a subir. ¿Se acuerdan? Esta es la que ya hicimos. Abajo. Y yo sigo corrigiendo, porque si vieron, ¿verdad? Que me fui chueca. Pero ya me estoy recapitulando. Ya estoy corrigiendo lo que no me había salido. Y ahora ya es más fuerte lo que estaba bien. Bueno. Esta es la que ya teníamos la semana pasada. Le paso con colorcito encima para que se acabe bien. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, la que vamos a hacer esta semana. Ay. Christopher Gertai. Ahí está. Ya lo admití. Muy bien. Vámonos con la otra que es la que cierra y la que abraza. Entonces, vamos a ir. Abajo. Vamos a ir para arriba. Regresamos. Arriba de nuevo. Y en vez de regresarme, lo que voy a hacer es que con esta línea voy a abrazar a las demás. Las primeras veces hicimos esta forma, esta de mizcata, que así se llamaba. Y abraza a las demás. Y se regresa. Avanza. Y regresa. A su lugar. Es importante. Ahorita, vean cómo me quedo de chueca, ¿verdad? Me quedo así como muy atarantada, como muy rara. Pues yo la voy a corregir. Siempre tengo la chance de corregirla. Acuérdense de eso. Siempre, siempre aplica para todo. Corregimos. Empiezo aquí. Avanzo. Hasta aquí iba yo muy bien. Y luego aquí ya no me quedo tan bonita. Corrijo. Avanzo. Corrijo. Ahí está como muy flaca. Me gusta, no me gustó. Corrijo lo que me está quedando bien. Corrijo y avanzo. Y si todavía tengo pocos que corregir, vuelvo a trabajar sobre ellas. Fíjense qué grandes correcciones hubo hoy, ¿eh? Y voy a cambiar de color para que se acabe de notar y es duro que está rejita. Voy para arriba. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Dejo que mi cuerpo respire, que se estire, que se mueva. Que trabaje completo. Y abrazo. Eso. Eso es todo. Cuando ya siento que ya me gustó, llego al punto final. Bueno, sí corregí mucho. Ah, muy bien, Marce. También corregiste mucho. Qué bueno. Muy bien. Eso es bueno. Corregirnos es bueno. ¿Quién más? Christopher, te saludo. No te había saludado. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere enseñar lo que hizo? Nos quedan dos minutitos, un minutito de clase. ¿Ya nadie? Bueno. Pues entonces, a ver, ¿quién? Venga, Fer. Prenda su camarita. Tengo una pregunta. ¿Todos los dibujos que hemos hecho van en el libro de hilos de historia? En el libro de artista. Ustedes tienen esa parte, ¿verdad? ¿Y dónde está todo eso para que yo lo pueda ver? ¿Se acuerdan? Yo lo tengo en hojas. Ah, pero tú me lo has mandado en un Padlet. ¿Se acuerdan también que entre todos estamos subiendo un Padlet? Y ahí se ve todo ese hilo de todo el trabajo de todos. ¿Sabes? Entonces, ustedes tienen sus evidencias en su casa. Algún día nos veremos y me lo enseñarán. O si quieren, saquen una foto. También la pueden subir al Padlet. ¿Sabes? Sí, maestra. Para ver cómo vamos cada quien, tengo esa opción de observar ese muro. ¿Vas? Ok. Bueno, así es. Les cuento. Vamos a cambiar de salón porque cambiamos de proyecto. Yo les voy a mandar la invitación por correo a todas y a todos. ¿Sí? Si no les llega invitación para el domingo, escríbanme, maestra, no me ha llegado una invitación. Maestra, todavía no me puedo unir al grupo nuevo o a la clase nueva. ¿Sale? Estén atentos, atentas. Maestra, una duda con el cubrebocas. Bueno. A ver, Marce. ¿Estas puntas también para el cubrebocas? ¡Oh, se ve muy hermoso! ¡Oh, se ve muy hermoso! ¡Mira qué bonito, Marce! ¡Súper bien! Gracias, maestra. Es que tenía la duda de tener buenas puntadas. Estén ustedes orgullosos de lo que hacen. Y quería también comentarles que yo antes también bordaba, antes así en la primaria. Se ve, se ve que te gusta. ¿Sí? ¿Sí? Es un muy buen... Maestra, a mí me gusta, sí. Sí, y también me gusta. Sí. Muy bien. Pues entonces, chicos, chicas, a estar atentos, porque yo tengo que entrar al otro grupo, si no, yo con gusto me seguía platicando con ustedes, pero no puedo. Bueno, vamos al primero C, y nos vemos la próxima semana. Maestra, ¿sí está bien? ¿Sí los avances, Fer? Sí. Ajá, ¿vas bien? Mira, qué bonito, qué bonito color. ¿Vale? Nos vemos. Por ahí, este, Dana, ¿me mandas la clase? Sí, ¿verdad, Dana? Bueno. Sí, sí, maestra. Órale, pues. Nos vemos entonces el próximo jueves. Y... Prendan su... Despídanse. Ay, no quiere sonar. Cui, 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 cui. ¿Cómo suena? Ahora sonó otro. ¡Vámonos! Adiós, maestra. Bye, bye. Oder sin vida. No quiere sonar, Eres si es a favor.